Con el fin de acelerar los refrendos pendientes y agilizar los proyectos que van a inyectar nuevamente la economía panameña, el Contralor de la República, Gerardo Solís, y el Ministro de Cultura, Carlos Aguilar, sostuvieron una reunión para instalar una mesa de trabajo y poder concretizar todo lo presupuestado en materia de cultura. Bueno, hoy tuvimos una excelente reunión con el Contralor General de la República para ver algunos proyectos del Ministerio de Cultura que ya han pasado la etapa de actos públicos y demás y que estaban en camino al refrendo, proyectos que tienen que ver con rescate del patrimonio, tanto en la provincia de Panamá como en Colón, proyectos que tienen que ver con museos, con la producción cinematográfica y en fin, una serie de actividades que el Ministerio de Cultura ha venido desarrollando y que hoy con el Contralor tuvimos una larga reunión excelente y productiva de la cual vamos a tener ahora una mesa de trabajo para darle agilidad a los proyectos del Ministerio de Cultura y que podamos participar de la reactivación económica que el país necesita ahora que estamos en una nueva etapa de la pandemia. ¡Gracias!